Candy Candy a través de la vida en la resolución de Anthony. Bueno, esta vez voy a leer el disclaimer. Dice, ya que nunca lo he leído, dice Los personajes del anime y el manga de Candy Candy no me pertenecen, son propiedad de Kyoko Mizuki, Yumiko Igarashi y Toy Animation. Yo solo los tomo prestaditos para inventar con ellas historias, ya que desde muy jovencita me agrada leer y escribir y también escuchar las historias que lee el príncipe de la colina, como la ven. Hola amigas bellas, aquí les traigo el nuevo capítulo que les prometí. A partir de aquí ya empezamos la tercera y última parte de este fic. ¿Quién diría que ya van a ser tres años redactándolo? Un lindo sueño que estoy cumpliendo y que también me ha permitido conocer y entablar amistad con muchas de ustedes. Son geniales. Un agradecimiento especial para Si alguien se me escapa, discúlpenme por sus reviews, suscripciones y favoritos. Gracias por apoyar al príncipe de la colina que se encarga de leer esta hermosa historia que hice con mucho cariño para todos ustedes. Bien, respecto a este capítulo va a ser algo decisivo para continuar con lo siguiente de la historia. Se viene una etapa de cambios para los protagonistas que a la vez les va a permitir crecer y encontrar sus caminos en la vida. No las canso más. Ustedes díganme qué opinan. Sigo en parte siendo fiel a la historia original. Ahora sí, a escuchar la historia. La resolución de Anthony La hermana Grace sonrió al ver a Terry con hipocresía. Señor Grantchester, precisamente estábamos conversando sobre usted. Comentó para luego referirse a Anthony, que estaba enfrente de ella. El señor Broward, aquí presente y prometido de la señora White, ha solicitado reunirse con usted. Ninguno de los dos jóvenes saludó. Simplemente ambos se quedaron mirando desafiantes con un profundo odio y rabia interior. Para Terry la sorpresa de encontrarse con su enemigo de frente le advertía de no bajar la guardia preparándose para responder a los puños de ser necesario. Para Anthony aquella reunión suponía poner las cartas sobre la mesa para solucionar de una vez esa grave discordia que había quedado en el aire anteriormente y que involucraba a la chica de la que estaba enamorado. La rectora carraspió al notar el ambiente de poca tolerancia que se respiraba en el lugar. Por cierto, debo comunicarle al señor Grantchester que gracias a un acuerdo logrado con el señor Broward y al resto de la directiva estudiantil, usted y la señora Candice White-Andre quedan absueltos en esta ocasión del castigo, que se les adjudicará con la condición, claro está, de que en un suceso así no se vuelva a repetir en un futuro. Profirió y a Terry no le hizo falta que su rival hablara para comprender la parcialidad de la rectora. A su favor, aún resonaba en sus oídos la manera con énfasis en que mencionara la palabra prometido, en un principio con la probabilidad para torturarlo. Escuchar la realidad leería, pero no por eso iba a dejar de vencer. No estaba dispuesto a perder ante Anthony Broward. El ladrón que vivía ausentándose al parecer quería robarle su felicidad. Ahora, el señor Anthony ha solicitado platicar algunas palabras con usted en privado. —Escuchó decir a la mona. —Pero eso sí, recalcó, que no permito peleas o discusiones, y si os salir en contra de esa regla, procederé contra ustedes con todo el rigor que las leyes estudiantiles de nuestra institución lo permiten. Amenazó y luego con solemnidad se retiró del despacho cerrando la puerta tras ella. Terry de reojo la observó salir una vez. —Antonio y él se quedaron con el despacho vacío. Fue el primero que habló. —Así que ya lo sabes todo. —Es obvio. —O si no, ¿por qué estarías aquí? Empezó mientras caminaba por la sala, cabilando el grado de agresividad de su enemigo. —Como un felino listo para atacar. —Está de más que te pregunte qué fue lo que hiciste para arreglar el problema, pues solo existe una manera para que la hermana Grey cambie una resolución tomada de forma tan repentina. —Le sacó en cara. —Dinero. —Sí. —Existen pocas cosas en el mundo que aquello no pueda comprar. —Cabiló con desprecio. —La forma en que se realizó el acuerdo no es lo importante aquí. Anthony fue tajante. —Tratando de ir de lleno al grano y no perder el tiempo en otras cosas, al final de cuentas no es tan distinto de lo que hace tu padre, ¿o no? —Recalcó. —Ante aquello, el joven inglés no pudo alegar nada, pues para su mala suerte todo el mundo lo sabía. No obstante, lo quedó viendo con ira. —¿Entonces reconoces que cancelaste una cuantiosa suma a cambio de la absolución de Candy y Mia? —Le rastregó cruzándose de brazos con Sorna. —Y ganas de fastidiarlo. —¿De cuánto estamos hablando? De repente le movió el interés de saber cuál había sido el precio de su libertad, que ni él mismo había podido comprar. —Mis ahorros de tres años, admitió Anthony sin tener nada que perder al contarlo, recordando para sí las palabras que la rectora le dijera sobre cómo era recibir de una vez el dinero que les otorgaban más del 25% de los benefactores mensualmente en todo un año. —Sin embargo, eso se lo reservó. Terry le estudió con desdén, imaginando la buena cantidad que debían haber sido las mesadas acumuladas de aquel niño engregido de la familia adinerada americana durante todo ese tiempo. —¿Y se puede saber por qué a los dos? —Quiso saber entonces. —¿Acaso te cuesta creer que entre Candy y yo puede haber algo? —Le refregó en la cara sin compasión. —Lo hice por ella. Anthony fue muy claro en contestar pensando en su futuro, en su bienestar, para evitar esa sentencia que iba a marcarla de por vida. —Aclaró, reflejando intranquilidad en su voz. —Y te salvé a ti porque ella te aprecia. —Manifestó. —No porque quiera hacerlo, sino porque no le quedaba de más. —Al final estuviste a su lado durante mi ausencia, protegiéndola y ayudándola a salir de la depresión, en la que me encontraron había caído. —Aquello es algo de lo que debo agradecerte y por lo que estaba en deuda contigo. —Creo que con esto la he saldado. —Le costó decirlo, pero su valentía y nobleza pudieron más. No obstante, a Terry no le causó ninguna gracia. —Dejemos de lado las ridiculeces, Brower. Sabes muy bien que si pudiera, te retaría un duelo ahora mismo. —Le indicó agresivo, señalándolo con un dedo amenazante. —No puede haber ningún convenio entre dos caballeros que aman a la misma mujer. —Fue directo. Anthony guardó silencio durante un momento, escrutándolo, luego esbozó una mueca de ironía. —Por supuesto. —Dices a Marla y la expones al escarnio público, argumentó cruzándose de brazos también, logrando afectar con esas palabras a Terry, que se empeñó en no demostrarlo. —Jamás fue mi intención hacerle daño. Simplemente fue algo que se nos escapó de las manos. —No nos pudimos controlar, argulló para mortificarlo, y funcionó porque vio enseguida a Anthony tensarse y apretar los puños con sus costados, profundizándole la mirada de odio y conteniéndose las ganas de pelear. —Pero lo bueno es que gracias a ello pude darme cuenta que Candy siente por mí también algo muy fuerte. —añadió Terry, sin animarse, a miranarse, terminando de sacarlo de sus casillas. Anthony no lo soportó más y con fuerza lo agarró del cuello de la camisa para estamparlo en la pared. Lo que el rebelde tomó con gracia, burlándose de él. —¿Qué dijiste, Gran Chester? —¡Répítelo! Anthony le retó. —Vamos, Brower, intenta darme tu mejor golpe. Hazlo. El castaño le animó con el afán de hacerle caer en una trampa, pues estaban atados de manos por ordenanza de la hermana Grey. Y lo adecuado era no faltar a sus imposiciones, dado el caso. Anthony lo soltó con repulsión. —¿Qué sucede? —¿Tienes miedo de que tu arreglito se vaya por el caño? Se mafó el Terry. Mientras Anthony se obligaba a no prestar la atención por el bien de Candy, se alejaba para lograrlo tranquilizar. No podía dejarse llevar por la ira o terminaría echándolo todo a perder. Le había prometido una reunión pacífica a la Madre Superior y no podía faltar a su palabra, de lo contrario, el recién librado castigo volvería a repercutir sobre Candy. —No deberías quejarte siendo tú el que la abandonaste. Terry replicó entonces a sus espaldas. —No lo hice. Fue un problema familiar de fuerza mayor. Gritó Anthony volteándose hacia él a punto de perder los estribos de nuevo. Por verlo opinar sin tener conocimiento de la causa, pero volvió a obligarse a mantener la calma. Respirando profundo, se tocó el puente de la nariz con los dedos para poder continuar. —No vine aquí a pelear, gran Chester. Sino aclarar las cosas. Liarse a golpes ya ningún caso tiene. Profirió entonces más sosegado tratando de tomar el asunto con madurez, mas la desesperanza le invadió. Y Terry le observó bajar la mirada. Unos segundos con tristeza, lo que le hizo preguntarse si acaso se estaba dando por vencido. —Retira tus malditas garras posesivas de Candy de una vez por todas. Ella es libre de hacer lo que quiera y de cambiar el rumbo de su vida si le da la gana. Ella merece a alguien que la ame de verdad, que esté a su lado cuando lo necesite. Es más, que un simple objeto que puedas poseer lo respetó. —Ella era mi vida hasta que tú te atravesaste en nuestro camino, gritó Anthony, indignado con el coraje a flor de piel. —Si la amas tanto como profesas, ¿por qué no le das la libertad de elegir? respondió Terry simplemente desafiante. —Es tiempo de que entiendas que la relación entre ustedes dos se enfrió hace mucho tiempo y no da para más. Le sacó en cara y se hizo un incómodo silencio. —Eso deberá decirlo ella, contestó Anthony. De repente, más allá del par de rivales que eran, quedaron únicamente dos sujetos desdichados, dos hombres apasionados por la misma mujer. Anthony comenzó a caminar por el rectorado, que parecía más bien un pequeño salón mientras planeaba qué hacer en cuanto la viera de nuevo. —Candy puede hacer lo que le parezca. Jamás le he cortado las alas ni he tratado de atarla a mí, aclaró mirando a través de la ventana con melancolía. Nunca le he obligado a nada. Siempre la he cuidado y respetado por el mismo tierno amor que le juré cuando éramos niños y teníamos todo en nuestra contra. Pero aún así decidimos luchar por lo nuestro. Terry trago en seco, teniendo que aguantar oír aquello. Había una cosa que le envidiaba a su enemigo y era todo el tiempo que había tenido junto a ella. —Bien, entonces deja que elija entre uno de los dos. Si se inclina por ti, seré yo quien se haga de lado. Resolvió afrontando su temor de una vez por todas ante aquello. Anthony analizó lo que decía y al final aceptó. Hecho a corto sabiendo que sucediera lo que sucediera siempre sentiría a Candy suya y le dificultaría verla en otros brazos. La amaba con toda su alma pero por lo mismo aceptaba que ella era libre y si lo deseaba la dejaría ir. Ambos se dieron la mano más por protocolo que por cortesía y el pacto se cerró. El ruido de llaves en la cerradura metálica sobresaltó a Candy que había permanecido abstraída en buen rato con la cabeza apoyada en las rodillas mientras luchaba por mitigar los ruiditos de su estómago producidos por el hambre que ya empezaba a manifestarse a la hora del almuerzo. Por ello al sentir que llegaba alguien aún cuando le parecía hilarante en su complicada situación se alegró. Al terminar de abrirse la puerta vio que se trataba de la hermana Margaret pero para su desdicha no llevaba en las manos nada. No le quedó más que esbozar una mueca de decepción. Candy escúchame bien. Si te ha perdonado el castigo podrás retirarse a almorzar y a descansar hasta el día de mañana que retome las clases de nuevo. Empezó entonces a decir la monjita rápidamente tratando de ser concisa. No obstante debes presentarte de inmediato en el rectorado. Candy escucha todo con total incredulidad. ¿En serio? Musito atúrdido queriendo conocer el motivo por el cual se había cambiado de resolución pero le pareció poco conveniente teniendo en cuenta de que a la hermana se le veía apresurada y que de una u otra forma se iba a enterar más adelante. Una cosa más agregó la hermana Margaret con la preocupación de alguien que quiere dar una recomendación sea lo que sea que la hermana Grey tenga que decirte sé fuerte. Gracias hermana Margaret por todo respondió Candy con su acostumbrada bondad resignándose a lo que el destino tuviese preparado para ella antes de salir le dio un espontáneo abrazo sonrió y luego dirigió deprisa hacia las oficinas de la rectora como se le indicara para entonces en su espíritu siempre optimista el castigo ya empezaba a parecerle como un mal sueño una tormenta que la claridad del día empezaba a despejar la joven religiosa la quedó observando con cariño mientras se alejaba y tuvo la convicción de que antes ante cualquier cosa que ocurriera se encontraría bien que Terry hubiera jugado bien sus cartas y logrado salirse con la suya era la única respuesta posible que Candy podía entrever para la absolución del castigo por lo que debía darle las gracias con el pasar de las largas horas encerrada de vía había comprendido que aquello era una lección de vida era una lección que la vida le daba y había propuesto si lograba salir airosa a arreglar las cosas de una vez por todas Terry ya debían hablar antes de seguir cometiendo errores de lastimarse y de lastimar a terceros como Anthony que era una inocente víctima de todo eso que no lo merecía y que lo único que había hecho siempre era demostrarle amor incondicional era una pésima novia lo reconocía y también reconocía no merecerlo meditaba en eso colocando sus sentimientos por los dos apuestos jóvenes en una balanza y empezaba a tener clara la respuesta por la que iba a decidirse cuando llegó al despacho que yacía entreabierto y una sensación extraña de que algo inusual y trascendental iba a pasar se apoderó de ella ingresó con cuidado saludando primero para no quedar como irrespetuosa y entonces palideció sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies dejándole percibir la rotación de la tierra mareándola nada de lo que hasta entonces había vivido le preparó para ese momento fue como un impacto en el corazón al tiempo que la presión se le bajaba al encontrar allí en vez de la romana Grey como esperaba al propio Anthony ambos se quedaron mirando en medio de profundo silencio que se extendió por la otra por la oficina vacía los ojos de Candy se llenaron de lágrimas al instante y arrepentida corrió hacia él para abrazarlo con todas sus fuerzas a lo que Anthony no dudó en corresponderle aunque en menor intensidad un cambio se percibía entre ambos algo se había roto y era palpable Candy la entendió y empezó a llorar a mares refugiada en su recio pecho en tanto él a la vez comprendía que su desesperación era la confesión para sus actos una figura que había permanecido escondida entre las sombras rondando por el pasillo oscuro a la espera de aquel encuentro lo observó todo desde la puerta a medio cerrar sin ser visto y comprendió que había perdido estaba además allí sobrando en medio de una historia donde dos eran los protagonistas y para su cruel desgracia le había tocado el papel del enamorado no correspondido entendió entendió que siempre sería la pieza que sobraría en el tablero de juegos para no permanecer allí a mendigar amor la mirada perspicaz de Anthony hallándolo entre la oscuridad le convenció de que era hora de retirarse tampoco su enemigo lo vería lamentar su derrota Terry caminó directo a su alcoba y en camino tomó una decisión no podía quedarse en el colegio para ver a su dulce tormento volver a los brazos de su rival como ya había empezado el San Pablo en toda su inmensidad no le resultaba lo suficiente grande para que cupieran los tres y respiraran el mismo aire ya no le preocupaba cómo hubiese sucedido en otros tiempos que se viera afectada su imagen seductor e intocable al escaparsele cándida a las manos de quien todo el mundo a esas alturas ya sabía que estaba enamorado tanto como el dolor en el alma a perderla no podía soportar aquello al final en medio de su rudeza si tenía un punto vulnerable y lo había encontrado un dulce ángel que lo había terminado redimiendo y transformándolo venciendo al temible demonio del colegio cárcel recordándole que tenía razón con el alma inconsolable llegó a su habitación donde su frustración rápidamente se convirtió en furia y quiso en un arranque destrozarlo todo tal como hiciera en Escocia más entendía que no era convincente eso no era conveniente y debía demostrar madurez ante la situación para no incitar chismes adicionales y poder llevar a cabo su resolución sin trabas no quería testigos en su escape definitivo que llevaría a cabo antes de la anochecer debía ponerse a empacar sin embargo prestando atención al amor que vivía adentro de su ser que no podía negar que seguía allí y que tampoco combinaba con su impetuoso espíritu decidió escribir una carta de despedida para Candy en cuanto se sentó en su escritorio ella junto a todo lo que habían vivido las aventuras las alegrías las risas y el amor que entre ambos no había podido florecer ocupó a totalidad sus pensamientos comenzó a garabatear lo primero que se le ocurría temblando a causa de las lágrimas y el coraje mientras las intentaba reprimir nunca antes se había sentido así al menos hice algo por ti se dijo en su interior mientras sostenía el bolígrafo mirando un momento al vacío algo para limpiar un poco el honor que yo mismo te mancillé al arrastrarte a mis inmadureces y perversidades te extrañaré Candy mi dulce y fallido amor